como andan todos bienvenidos a este nuevo vídeo que estoy muy contento de poder comenzar a grabarlo a todos ustedes de aquí desde la argentina por supuesto los que me conocen muchas gracias por seguir los que no ya saben mi nombre bueno les presento mi nombre es max los invito a suscribirse al canal desde argentina con todo el cariño tengo la felicidad por grabar este vídeo también para ecuador para la gente del ecuador queridos hermanos del ecuador porque hay mucha gente conocida tengo algunas personas conocidas de allí la numerología que es una de mis herramientas junto al tarot y ecuador están vinculadas en mi caso porque porque de hecho en un tiempo atrás he podido desplegar gran parte de mis herramientas con gente también de este país de este querido país no entonces bueno hoy voy a hablar de la situación política en mi canal aquí numerología tarot para para comenzar a hablar un poco de todo lo que hago siempre con los números para hablar de del presidente daniel noboa que de hecho uno de los suscriptores me dijo quiero que hables de mi país cómo le va a ir a noboa en lo que en lo que queda de su mandato ya que bueno está cubriendo no este mandato que de guillermo lazo que quedó ahí como inconcluso y hasta mayo del 2025 este hombre daniel roy gil gil trist o gil crist como se dice noboa sin ese es su nombre completo es el presidente este empresario es el presidente más más joven de la historia del país no le toca una situación nada fácil a este hombre especialmente con lo que viene viviendo lo triste que viene viviendo ecuador con todo lo que es el crimen organizado con todo lo que es el narcotráfico con bueno con ustedes han visto en las noticias estamos todos al tanto de esas cosas que realmente son muy muy complicadas bueno yo voy a hablar un poquito de todo también esto que está pasando con esta crisis política con méxico por bueno por todo lo que ha pasado con jorge glas con esto de cómo se dice con esto que ha ido llegado hasta la hasta la corte internacional de justicia con esto del asalto a la embajada de méxico en ecuador que terminó disparando todo este conflicto no con con méxico bueno vamos a ver un poquito las cosas levanto la pizarra por ecuador y voy a hablar un poquito de los números antes de meternos en la lectura del tarot cómo le va a ir a daniel noboa en estos años bueno miren esto él comenzó su periodo una fecha muy 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 cabalística día 23 del 11 del 2023 ya empiezan a ver estos números 23 no en numerología sabemos ya los que seguimos los vídeos de distintos países todo se suma día más mes más años salvo este por ejemplo 11 que es un número maestro se suma como 11 23 2 y 3 5 5 más 11 16 más 7 que es la suma de los dígitos de 2023 2 más 2 más 3 5 y 11 16 y 7 23 el famoso número 23 que trae tantas controversias que trae a veces tantas situaciones difíciles fuertes pero que pide por supuesto luchar con laboriosidad con tiempo para terminar saliendo adelante no es el número que si sumamos 2 y 3 también rige un número 5 es número muy clásico de los políticos y de la política este número que tiene que ver un poco con la libertad pero que trae sucesos duros difíciles muchas veces violentos sucesos imprevistos que se da todo de una forma muy rápida y que pone a veces a las personas ante situaciones un poco difíciles oscuras complicadas de manejar no de hecho los eventos más fuertes de la historia de la humanidad han tenido que ver con este número también de las torres gemelas que cayeron en eeuu allí se acuerdan esa fecha bueno si ustedes suman les va a dar un 33 un 23 no sé si lo vamos a una cuestión más así superficial por ejemplo algo superficial de la vida cotidiana y de lo y de lo público de lo de lo popular por ejemplo en el fútbol aquella final del boca river de libertadores 2018 cuando hubo la agresión en la como es a metros a cuadras del estadio de river con los jugadores de boca bueno que se suspendió y todo el lío que hubo para que se jugara esa final fue fecha también 23 bueno cosas así volvamos a la política y a la realidad mayo de 2025 será el tiempo en donde nuevamente se tendrá que volver a elegir a ver qué pasa en ecuador quién será presidente pero todo esto que está viviendo ecuador a nivel del narcotráfico del crimen organizado tan fea las cosas que han venido pasando en el último tiempo el asesinato de algunas personas que han estado lógicamente luchando contra esto a ese modo que vemos tristemente en las series de de narcos y que se trasladan a la realidad ecuatoriana fíjese esto no ecuador fue independizado el 10 de agosto de 189 si nosotros vemos la fecha sumando uno más ocho más todos los como hicimos recién nos va a dar un número 9 y este número también está es que el número 13 está en el destino de ecuador qué significa esto números 13 y 9 qué significa bueno el número 13 en el tarot se llama la muerte la muerte los cambios radicales en el destino de un país pero la muerte al fin y al cabo como como idea no como idea el número 9 que está también en el camino de ecuador habla de los finales porque la numerología simple va del 1 al 9 el 9 es el final del camino y muchas veces esta mezcla de 13 y 9 tienen que ver a veces con situaciones duras obviamente está hablando situaciones extremas está hablando situaciones de donde las estructuras se quiebran donde las bases de una nación se quiebran donde el factor muerte en el sentido físico también si lo pensamos de ese lugar lamentablemente puede ser parte del destino hoy está esto muy muy a flor de piel no con respecto a lo que está viviendo con respecto a lo que está viviendo ecuador y acá yo voy a poner un número que ya lo he escrito acá y acá está y acá está ante ustedes el año pasado sobre todo la última parte del año pasado que fue 2023 justamente cuando se elige este presidente desde agosto o sea antes incluso o desde allí desde allí me refiero en adelante desde agosto de 2023 ecuador está atravesando la vibración más jodida todos los números kármicos los tiene ecuador en este momento fíjense porque es parte de la historia pero por lo que está viviendo el año 16 llamado la torre que son los quiebres que son es lo inesperado la torre es el caos verdad es la destrucción de las bases el caos es eso no representa representa todo lo que genera altercados y que muchas veces no se pueden prever no son de repente son como accidentales pero bueno esas energías complicadas las está viviendo ecuador no y trae a este hombre daniel noboa que lo voy a traer aquí y les voy a decir lo siguiente daniel noboa es una persona que tiene o puede llegar a tener un gran amor hacia la nación o hacia lo hacia lo que él considera su familia si es que considerar ecuador como su familia pero es un hombre de temperamento uno nombre de un temperamento fuerte este temperamento que acompaña a varios presidentes entre ellos por ejemplo javier miley pero obviamente son distintos porque daniel noboa tiene un camino 3 y es un día dancio un día 30 qué significa esto entre muchas de las cosas qué significa cuando voy a ir dejando los números aquí y daniel noboa es una mezcla se podría decir que algunas personas lo han llamado así como quizás en lo económico tiene puede llegar a tener un costado podría ser neoliberal de pensamiento de derecha pero a la vez también es un progresista en las cuestiones sociales porque tiene este número 3 que es la sensibilidad y buscar el bienestar de la gente y toda esa cuestión no entonces esta es una persona que tiene estas características este día que él fue presidente noboa ya atravesaba un ciclo personal marcado justamente por su camino fíjense el número 21 de la popularidad en su camino estaba escrita la popularidad y el liderazgo año 19 y el liderazgo que tiene que ver con ese número con el año 1 o años 9 por lo tanto vemos como en el vemos como en el destino de este hombre de daniel noboa estaba puesto quizás esto que el futuro le ha traído que el destino le ha traído vamos a ver cómo le va a ir en este tiempo yo ya tengo ahí unos datos que todavía no te lo he contado que está en esa pizarra escrita a nivel numerológico voy a pensar en ecuador ecuador independizado un 10 de agosto de 1809 1809 y voy a pensar por supuesto en daniel noboa nacido el 30 de noviembre de 1987 este joven presidente de ecuador cómo le va a ir vamos a sacar una lectura vamos a sacar una lectura en lo muy pronto o en un futuro mediano cercano y mediano vamos a hacer como una lectura más generalizada quizás hagamos dos pasada y una lectura más hacia futuro cómo le va a ir en este tiempo primero vamos a mirar un poco este año vamos a ver si nos deja mirar un poco más allá el tarot cómo le va a ir en la presidencia a daniel noboa en ecuador en general a ver vamos a hacer una tirada de crucelta cartas al derecho y al revés voy a leer las dos cosas con estas cartas circulares que me lo permiten bueno vamos a ver el presente el instante presente bueno el ocho de oro no tantas cosas que tiene que perfeccionar y que trabajar este hombre ocho de oros y manejarse con desde una prudencia infinita y grande miren si no miren si no 10 de bastos tanto trabajo tantas cargas en sus espaldas tantas cosas que este hombre tiene que de las cuales tiene que ocuparse con ecuador y seguirán porque esta carta habla de bueno será su será su su cruz no el 10 de espadas el 10 de bastos perdón el 10 de bastos su cruz su su carga en la espalda toda su la responsabilidad y puede que él incluso se cargue mucha más responsabilidad de lo que lo mejor pudiese como individuo porque son presidentes pero nadie es un superman no también eso es cierto bueno claro 7 de bastos invertido en el pasado que ha llevado a todo esto lógicamente ya lo vamos a ir viendo vamos a ir viendo esta cuestión 7 de espadas invertido en el pasado cercano que fuerte las cartas que salen acá muy bien el juicio como carta como carta aquí arriba el loco la carta hablando de la libertad y todo ese tipo de cuestiones lo pronto bien actitud la fuerza invertida bueno ya vamos a entender un poco de qué se trata esto de la fuerza invertida como carta de actitud en las de copas está en el ambiente de ecuador miren ecuador es de leo no es un signo de leo acá apareció la carta de leo invertido dos de bastos como carta de miedo y como carta final el 7 de oros esto vamos a ver la primera mirada no vamos a analizar un poco acá lo que estamos viendo bueno bueno yo creo que ecuador en general y este hombre que es quien está repito cargándose el peso de todo lo que hay que hacer en ecuador lógicamente él está consciente con la carta del juicio está consciente de que se debe tomar conciencia de lo que está pasando en ecuador que hay que tomar conciencia y él sabe que las miradas de la gente y de la historia están sobre sus espaldas sobre cómo las acciones que él decida tomar no también su propio juicio su propio juicio de conciencia sobre sí mismo y sobre lo que está pasando pero hay una idea en él que ronda que es la de la que de ecuador levantándose ecuador despertando ecuador levantándose de las tumbas de esas dificultades como renaciendo resucitando resurgiendo esa es la idea que acompaña es como una idea superadora que él tiene que ronda su cabeza no acá se nota que al menos él siente que yo creo que en ecuador la gente que ha estado no ha tenido la valentía esta es la carta de la valentía no ha tenido la valentía y el coraje para enfrentarse para enfrentarse a las dificultades y a las personas que le quieren hacer mal a ecuador y por eso él está trabajando y haciéndose cargo y sabe que las que las cargas son muy grandes mucho estrés mucho cansancio serán parte de su destino lógicamente ese no va a tener la valentía de hacerse cargo que lo que ha generado en este último pasado no en este pasado cercano con el 7 de espadas lógicamente que acá esto esté rodeado de corrupción él sabe que esto está rodeado de corrupción que está rodeado de un montón de cosas de y de gente que a ver que es esta carta invertida es alguien que ya no puede escapar yo creo que él sabe que ya no se puede seguir haciendo lo mismo que es escapándose de las responsabilidades y de enfrentar al crimen organizado y a toda esa cuestión no se puede escapar de eso entonces con esta carta invertida lógicamente él también está evitando que los que los que las personas que los corruptos se escapen verdad y esto también puede tener que venir de la mano de esto que ha pasado con lo de jorge glass y todo esto del del cómo es del con todo esto de la embajada mexicana es como que él tiene ese pensamiento que acá que nadie se va a salir con la suya porque sí toda esta responsabilidad estas cargas creo que van a quedar de lado no quedar de lado sino que él va a poder en algún punto como liberarse de todo esto recuperar esa vitalidad liberarse de esas cargas esta es la carta de empezar de nuevo empezar con un espíritu de reiniciar no es un poco como alejarse como relajarse no claramente la incertidumbre la incerteza va a seguir siendo parte de la realidad ecuatoriana en lo pronto no fíjense que acá salieron cartas de oros de bastos la economía el trabajo la lucha son los bastos también hablando aquí de las mentiras la corrupción todo eso que como es que está muy pendiente de ecuador hoy sin embargo un arcano mayor hacia un futuro cercano está visorando en lo pronto en un futuro cercano mediano digamos como una liberación de muchas de esas cosas no una liberación de esas cargas una liberación un empezar de nuevo un espíritu reconfortado de verdad que viene a hablar de esta carta que es el loco ahora la actitud de este hombre no es la de controlar sus impulsos ni nada por el estilo la fuerza invertida lejos de hablar de un hombre con falta de fuerza yo creo que al contrario lo que está hablando es que hoy en día como lo está llevando adelante a esto daniel novoa es justamente se le están desbordando algunas situaciones y ese desborde de situaciones a él lo está llevando a salirse de control y a dejarse llevar por sus impulsos por sus reacciones por la falta por ahí sí de inteligencia para saber hasta dónde ir con esto no entonces a él le está faltando un poco eso hoy en día ese autocontrol ese pensar un poco mejor las cosas con dominar más desde otros mecanismos internos se está dejando llevar un poco por su propio impulso por sus propios sí instintos más que por su inteligencia hoy en día no es como que lo está sobrecargando todo esto también verdad que por eso es la actitud de él y por eso yo creo que él va a tener que liberarse hay en el ambiente una esperanza muy grande daniel novoa fíjense hay una esperanza hay una paz hay una hay una sensación de de ecuador de de confiar en que este hombre puede traer la plenitud que puede traer la paz no una esperanza grandísima hay una hay como una ilusión un amor algo instalado por eso lo han elegido también no por eso ha ganado en la reelección ahora claro el miedo para daniel novoa aquí el miedo el temor que puede ser de él o puede ser de la de la gente de la sociedad ecuatoriana puede tener que ver con que él pierda el dominio de la situación con que él pierda el dominio de la situación no con que deje de tener esa tranquilidad pierde el dominio y la perspectiva de futuro perder el dominio y la perspectiva de futuro yo creo que tiene que ver con esta carta invertida por lo tanto es esto no son muchas cosas mucho peso para daniel novoa y yo creo que esto nos están mostrando que a la larga lo que sí basta hay muchas cosas que hoy él quisiera en las que él está trabajando y sobre todo en la economía en la economía la cosa no está no estará fácil y nos hablan de un tiempo de espera en lo económico puede ser un tiempo de espera que para algunos para algunos pueden representar un fracaso porque los resultados no llegan rápidamente y en todo lo que él está trabajando en general en todo lo que él está intentando perfeccionar y trabajar todo eso que él intenta llevar a una a una nueva etapa de mayor conciencia a una nueva conciencia de ecuador al despertar de una nueva conciencia de ecuador creo que al menos en el primer año me da a mí la impresión de que todavía seguirá un poco en la espera sin ver a un resultado sí con muchas cosas ya sembradas pero todavía sin encontrar eso no eso es un poco lo que viene para daniel novoa si seguimos sacando cartas bueno sale el 2 de oros invertido que sería como el cambio invertido voy a sacar todas las cartas no caballo de copas 4 de espadas 6 de espadas invertido 6 de copas bueno 3 de espadas al derecho bueno le va a tocar atravesar cosas difíciles y sobre todo también después hacia hacia el año que viene a ver cuando yo hablo de esto del año que viene me estoy refiriendo en todo caso porque esto es hasta mayo de 2025 me referiría más a ver si lo podemos ver así como lo podemos ver segunda parte de este año hasta mitad del año que viene no yo diría que este año 2024 es el más difícil en ese aspecto no sobre todo segunda parte hacia el final de año veremos si esto es así reina de bastos invertido bueno la estrella invertida sota de oros dos de espadas y la luna bueno de fondo el 10 de oros invertido la carta de la riqueza invertida bueno hay muchas cosas que él va a querer cambiar en ecuador y que no van a ser fáciles de cambiar no van a ser fáciles de que fluyan sin embargo él seguirá poniendo su corazón dice así el caballero de copas soñando con eso ofreciendo desde el discurso tratando de conquistar a los ecuatorianos de que eso se puede ok no va a poder alejarse de muchos conflictos que van a estar con él probablemente probablemente si va a haber una tregua es decir quizás esta carta de la tregua va a haber un ordenamiento de algunas cosas lógicamente se van a ordenar muchas cosas y puede que haya ojalá deseo una tregua una paz una tregua en esto de los enfrentamientos de los grupos armados de todo ese tipo de cuestiones que están pasando en ecuador va a haber en algún punto como como se puede decir con este 6 de copas una añoranza de volver a los mejores momentos o los momentos más agradables del pasado de ecuador sin embargo bueno algunos cambios sobre todo yo creo que en lo económico también puede que no se den del todo sale el 3 de espadas pueden ser momentos de angustia que le toque atravesar porque las cosas no salen verdad puede ser alguna situación de traición puede ser alguna cuestión allí fíjese que aquí nos encontramos con oros con espadas con copas la parte emocional y un poco de todo quizás no va a haber el florecimiento que le espera en el ambiente la estrella invertida puede que con el tiempo ecuador vaya perdiendo un poquito la esperanza en ese futuro en esa gran ilusión que tenían en lo grande y que se empieza a nublar un poco la visión de adelante que se vaya perdiendo la tranquilidad porque no se va viendo claro eso la esperanza van a estar puesta siempre lógicamente en empezar en empezar de poner el corazón aquí en todo esto en las noticias en lo que en la forma de comunicarse que pueda tener también el presidente no va para con ecuador en algunas noticias que lleguen yo creo que hacia el final se ve hace más adelante se ve un momento de mucha confusión en donde quizás mucha gente no sabrá si no va puede seguir o no si lo van a querer elegir o si simplemente si si están dadas las condiciones para que para que vuelva a ser para que sea reelegido o para que él decida no tal dos de tal dos de espadas la luna los miedos los temores verdad pero viene la victoria 6 de bastos yo me miedo un montón de cosas sale el señor de la victoria 6 de bastos que es un número que el número 6 a él lo acompaña bastante y yo quiero cerrar esto volviendo a traer los números gente de ecuador esto igual ustedes acuérdense que estamos hablando mucho hacia adelante esto se va recto reactualizando porque ellos son los que hacen las cosas son los protagonistas del presidente la gente el mundo todo se va ordenando y reordenando y por lo tanto hay que volver a mirar pero desde lo número lógicamente si esto de la numerología si esto fuera así para mayo de 2025 el presidente de daniel noboa estará atravesando una fecha muy poderosa en lo energético que es una vibración maestra 22 y este número suele traer un número de potencia de triunfo un número de ordenarse de restablecerse un número de de cómo se dice de una fuerza tan grande y de muchas veces de una notoriedad y una trascendencia política entonces yo creo que tiene una numerología muy fuerte me parece a mí daniel noboa para mayo de 2025 falta mucho todavía veremos cómo lo agarra él pero yo comienzo a sospechar sobre todo que más allá de todas estas dificultades que van a estar tiene grandes chances daniel noboa de continuar pese a lo que pase vamos a ir viendo cómo se van uniendo las piensas del rompecabezas seguiremos leyendo por ecuador seguiré leyendo les mando un abrazo muy grande a la gente de ecuador voy a sacar una cartita así si puedo una carta rápida para ecuador nada más así aunque sea que que miremos algún consejito rápido la encrucijada fuerte las decisiones que se tendrán que tomar número 13 cambios radicales que pueden venir para para ecuador no la encrucijada por dónde se va a elegir la gente que va a elegir la gente vamos a la derecha a la izquierda vamos por donde ya fueron por donde nadie fue cuáles son las consecuencias de las elecciones que se tomen qué consecuencias traerán a futuro habrán tendrán que pensar muy bien y elegir la encrucijada del elegir vendrá prontamente en el futuro de ecuador abrazo grande gente se los quiere espero que se suscriban al canal es gratuito sigamos creciendo denle like si les ha gustado este vídeo por supuesto le agradezco mucho por sus tiempos con todo el amor del mundo de argentina cariños grandes y nos estamos viendo la próxima